El abogado Pedro Jiménez Sí, Pedro, me hablaba del caso de Mérido Torres, que lo están mencionando en la investigación esta, el Ministerio Público le ha denominado calamar, entonces hay personas que le han solicitado que ponga su cargo a disposición, etc. ¿Cuál es la situación de Mérido Torres? Le reitero las gracias y qué bueno que está ahí mi tocayo Pedro Jiménez, que nos une tanto a él como a Eury Cabral. Y tú sabes, Julio, la admiración al respecto que te tengo. Gracias, gracias. Fíjate, hay una situación dada, y es una gente que ha bajado, de gente intencionada, mal intencionada, con la intención de pedir el puesto de Mérido Torres como titular de la titulación de terrenos del Estado. Mérido Torres ha logrado, en lo que va de gobierno, lo que los gobiernos anteriores que tuvieron la visión de establecer esta dirección de titulación superar, tal como él lo estableció en la oportunidad que tuvo ayer en el programa. ¿Y qué ha pasado en este momento? ¿Y qué ha pasado en este momento? El señor calificado en este momento entregue al presidente del puesto. ¿Y qué pasa? Hay situaciones burdas en donde están desinformando. Porque Mérido Torres lo único que ha hecho fue que, representando unos representados, solo como abogado, lograr que le paguen el 15% de lo que respondía. Es decir, que Mérido no cobró lo que había cobrado. El cuotalitis estableció un 30% y Mérido le entregaron por su representación, solamente un 15%. Y qué ha pasado, que hay publicaciones como la del distinto diario, que le da vergüenza cuando están haciendo referencia, en donde están vinculando una parcela con otra, representados con otros. Y basado en supuestos. Entonces, nosotros entendemos que medios posteriores como estos, entiendan, que debe llegar al público, a la República Dominicana. Que Mérido ha sido un abogado en ejercicio que, previo a que se le pueda pagar sus honorarios, siguió un proceso normal. Le di un cuotalitis, 2018, cinco a una demanda íntima al Estado Dominicano. Y no, como dice el distinto diario, que Donald Guerrero paga a Mérido Torres. No, Donald Guerrero no era quien pagó, porque no fue un negocio entre Donald Guerrero y Mérido Torres. El Estado Dominicano le paga a Mérido Torres. Luego de un proceso bien llevado, logra que lo que le correspondía, como parte de sus representados, le puedan pagar. Ahora, hay una situación, tanto al interno del Partido Revolucionario Moderno, en vista de que la alta, parte de la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno, ha invitado a Mérido Torres a que corra el municipio de Santo Domingo Este, a los fines de que pueda medirse, para ver si puede optar como representante del partido, como candidato a la alcaldía 2024. Eso ha hecho que se revuelen una serie de personas para poner a Mérido Torres en la palestra. Y no saben que lo que están haciendo en este momento es posicionándolo. Así que esa es la realidad que está pasando. Y me declaro a su orden para cualquier pregunta. Doctor y colega, doctor y colega Itocayo, dos preguntas. La primera es, yo manejo la información de fuentes muy confiables que el presidente le pidió la renuncia a Mérido, amparado, que es un funcionario muy eficiente, como tú lo dices, cercano al presidente, pero que Luis tiene que mantener la coherencia de cero tolerancia a los escándalos públicos, como lo ha venido haciendo con otro funcionario que por un simple rumor, él lo ha separado del puesto o le ha pedido la renuncia. Y la otra es, la pregunta es si tú tienes conocimiento de esa solicitud. La segunda, tú sabes que del propio PRM hay manos mágicas, que cuando hay alguien que le hace sombra, pues ellos mismos pagan la campaña desde adentro. Yo he denunciado eso muchísimas veces. A veces se ponen guapos los PRM, pero ustedes saben que esa cosa es así. Mérido Torres está pagando hoy el precio de lo que le han hecho a otros, porque Mérido actuó como profesional del derecho y yo, a mí me consta, eso es así, si a mí me contratan yo hago la debida diligencia, pero el gran público dice, pero si para uno han pedido prisión porque participaron, como el caso del doctor López, para él hay que hacer lo mismo o parecido. O sea, de aquellos lodos, de aquellos vientos, llegaron estos lodos. Adelante, Pedro. El otro Pedro Jiménez, adelante. Al revés, el presidente, el presidente lo que le ha pedido a Mérido Torres es que se mantenga firme, porque contra Mérido Torres no hay ningún tipo de vinculación. Así, Pedro, que tranquilo, que el presidente se ha mantenido. Por eso te pregunto. Aparte, Mérido es uno de los hombres que tiene más popularidad. Para mí, él hizo un trabajo como cualquier abogado. Y ha hecho un gran trabajo. Para mí. Pero él lo hizo siendo funcional. No, claro que no. Y como director de titulación también. Claro que no, que él no era funcionario abogado. Adelante. Recuerda que esto, esta, y le voy a hacer llegar toda la documentación. Este proceso lo inicia Mérido en el 2018. Y le pagan en enero del 2020. Ok. Lo que le corresponde a los representantes de unos herederos. Es un proceso... ¿Cuánto le pagaron, líder? ¿Cuánto le pagaron? Que no era como el que estaba ahí en titulaciones. Que no era como el que estaba ahí en titulaciones. ¿Cuánto le pagaron? No era que el que estaba ahí como director de titulaciones, que estaba escrito aquí al... El que estaba en titulaciones, el que estaba en titulaciones... No, cuando se vende no. Es un reclamo de tierra. Don Julio, como el que estaba aquí en titulaciones, que estaba... Un segundito, don Pedro. Un segundito, don Pedro. Como el que estaba en el gobierno pasado, que estaba escrito aquí a Cancillería, estaba nombrado en el servicio exterior y usufructaba el puesto de director de titulaciones. No, no, él no cobraba. Don Julio dijo que la ley y la Constitución supuestamente le permitía a él, le permitía a él, le permitía a él, ese puesto, le permitía a él, supuestamente, de que no, porque yo cogí el sueldo, el sueldo que más me convenía, la remuneración que más me convenía. Ay, que José Mazameno. Mira, Julio, escúchame, don Pedro Virgilio. Ha traído algo que a él mismo no le conviene traerlo a colación, porque José Dantes, es cierto que estaba nombrado desde hace muchísimo tiempo aquí en la Cancillería. Sí. Cuando Danilo lo designa en titulación, él no cobra el sueldo de director de titulación. No, lo cobra como en el servicio exterior. Lo mismo que está haciendo ya Luis Rodríguez, que es director de... No, eso no es lo mismo. Es lo mismo. No, no es lo mismo, porque tiene un nombramiento honorífico. No, no, él no cobra. No es así. No es así. El presidente de la doble función y él cobra una. No, no, no es así. ¿A ustedes les gusta la vaina? No es así. Aquello es malo y para ustedes bueno. No, no es así. Vamos a terminar con el abogado. No es así. Vamos a terminar con el abogado. Dejose más o menos. Y adelante, Pedro. Para concluir, adelante. La pregunta del tocayo, Pedro Jiménez. Así, adelante. Es que no hay información relevante contenida en los documentos que señalen a Mérido Torre en el proceso Calamar. Y hay un artículo que fue una de las conquistas del Código Procesal Penal. Es el artículo 17 que dice la personalidad de la persecución. Establece que nadie puede ser ni sometido a medida de cuestión ni puede ser investigado. Es correcto. Cuando no ha cometido un hecho, que lo vincule. Por vía de consecuencia, Mérido no puede ponerse cargo a disposición de nada porque Mérido solamente fue mencionado. Y en lo que quieren intencionalmente vincularlo, se tratan de herederos de peso, se tratan de sentencias diferentes. Mérido tuvo que intimar al Estado Dominicano. Explícame lo del monto, Lidl, para poder entender esto. ¿De dónde salen los 32 millones de pesos? A él, del 15% del cuotaliti que a Mérido le firmaron. Si le firmaron un cuotaliti, ¿qué era lo que él estaba defendiendo? Representando. Él estaba defendiendo lo que eran los derechos de los sucesores, de los propietarios del inmueble que fue expropiado en el año 1955. ¿Cuál inmueble es ese? ¿Cuál va a llegar el decreto? ¿Qué inmueble es? Es parte de la parcela, parte de la parcela donde está el Aerofuerza Internacional de las Américas. Sí, así es. Ok, entonces eso existe, los herederos, todo, no hay ningún documento que haya sido alterado en ese proceso de solicitud de propias mujeres. En ese no. Ese expediente está legal desde el principio hasta el fin. Oye, fueron más de nueve audiencias para que pueda entonces el Tribunal Contencioso Administrativo pronunciarse y ordenar a casados. O sea, que eso llegó hasta el Tribunal Contencioso Administrativo. Y entonces, ¿y por qué ese expediente si eso es totalmente legal? No, porque para el pago de las expropiaciones, José, para el pago de las expropiaciones se cobró más del 50% en, como le dicen los mexicanos, en mordidas, sobornos, pagos a funcionarios. O sea, ¿tú estás acusando a México? Eso lo dice... No, 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 no. Eso lo dice el expediente. Tú lo estás tirando para el medio a tu compañero de partidos. ¿Qué tú opinas de lo que dice? Eso lo dice el expediente. Para cobrar los coaltos, dieron más del amistad el soborno. Sí, dime Pedro. Los coaltos del aeropuerto. Óyeme. Virgilio está metiendo al medio a su compañero. Mérido firmó un acuerdo transaccional autorizado por sus representados, en donde ellos le entregaban esa partida de dinero. No, no, pero yo estoy... Óyeme, yo lo que estoy diciendo es lo que dice el expediente, hermano. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo Mérido. No, yo estoy de acuerdo con lo que hizo Mérido. Mérido hizo su función de carácter privado. Gracias. No, yo no tengo que callarme. Que no diga nada de lo que tú sabes. Es lo que yo sé. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Pedro Jiménez. Muchas gracias, Pedro. Sí, ¿tú quieres, dice? Quiero reiterar que Mérido no forma parte de este proceso. No, claro que no. A él, como menciona otro tanto, como tú estabas diciendo mañana, Julio. Sí. Ok. Bueno. Mérido no forma parte de este proceso. Mérido no va a ser investigado porque no forma parte del proceso. Mérido ha actuado ética y profesionalmente toda su vida. Es un profesional acabado. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Pedro Jiménez. Gracias, Pedro. A su sorda. Gracias, Pedro. Bueno, ya Pedro Jiménez habló. Vamos con el otro Pedro. Con el que el otro Pedro ha hablado. No, pero ya no acabas de hablar, Pedro. Acabas. No, pero ya no acabas de hablar, Pedro. No, pero ya no acabas de hablar, Pedro. No, pero ya no acabas de hablar, Pedro. No, ya no acabas de hablar, Pedro. No, ya no acabas de hablar, Pedro. Gracias.